Oigan, y a ver, ¿usted es de esas personas a las que no les gusta ir a museos? Depende. ¿Cree que el David de Miguel Ángel es una canción de Maluma? ¿Ah, no? No. ¿Va a los mítines de los políticos y cree que un candidato, no sé, es bueno? Va por convicción propia y no como acargado. Le voy a dar un motivo. Para que se lance una exposición de arte romano. A ver. Vea. No, así es, así son sabrociadas. No, está gacho. Eso ya se puede tipificar como acoso al arte. Fíjense que en mis épocas había un restaurante que se llamaba Los Comerciales y era muy chistoso. Le hacían vacilada a usted. Por ejemplo, un día mi papá dijo, a ver, yo pedí un bistec al jarabe. ¿Y dónde está el jarabe? De tarriata, o sea, así de tarú. Y en el baño de las mujeres había un David de Miguel Ángel y tenía una hojita que le tapaba ahí. Y cuando había alguien que le levantaba la hojita, porque hasta tenía bisagra, sonaba una alarma peor que la sísmica. En todo el restaurante y salías tú con tu cara de... Ya te había cachado. Bueno, es hora de hacer un recorrido por las noticias, los acontecimientos, los temas de importancia, todo aquello que este cuate no entiende, ¿verdad? Ah, ya sé. Pero él es el señor de las calcetas, que ahora como también está en su casa, pues ya usa su calceta, pero con chanclita. Ah, sí, cómo no. Con chanclita. ¡Eso, Mari! ¡Los Patiño! Hoy presentamos... El Omar de Patiño. ¡Los Patiño! ¡Los Patiño! ¡Qué gusto! ¿Verdad saludarle? Muy buenas noches. Ya llegó y hasta aquí el rapidín del almohadazo, como siempre. Es un placer saludar. ¡Usted es un paseo! Muchas gracias, mi amor. Saludarle e informarle a través de la señal de MBS Atalmisión, todo este gran equipo de profesionales encabezados por la señora Ferraria Tapia de Patiño, el señor Pedro El Buso, el buen Arroyo La Manterola, Jost, Alfred, Tabata, Ana, toda la banda. Bienvenido, bienvenida. Vámonos con la información de esta beanoche porque tenemos muchas noticias. Oiga, vámonos hasta Estados Unidos. Fíjese que la Administración para el Control de Drogas, o sea, la DEA, empezó a difundir ya los cárteres de recompensa para dar con dos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. La recompensa por información que conduzca al arresto y o condena es hasta de 10 millones de dólares. Ambos hijos del Chapo Guzmán son acusados requeridos por los delitos de conspiración para distribuir e ingresar fentanilo a Estados Unidos y enviar precursores químicos de China a México. En más información, rezagado en las encuestas para las elecciones generales de mayo, próximo mayo, un partido conservador demócrata de Tailandia espera seducir a los electores con las propuestas de legalizar los juguetes sexuales. Usted dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, ahí le va. Esto está, los juguetes sexuales están prohibidos en el país de mayoría budista, imagínense nada más, con la finalidad de ganar votos. O sea, yo los legalizo, que una ca que vibre, yo lo meto, yo los legalizo. Vender juguetes sexuales puede acarrear hasta tres años de prisión o una multa de hasta 62 mil bahts, o sea, 5 por 4, 20, 2 por 8, 16, unos 32 mil 500 pesos mexicanos de multa para quien traiga cargando, adentro, metido, donde sea, un juguete sexual. ¿Qué le parece? Está en Tailandia. Déjame platico esta bella noche que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ailata de la Pipi, la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, con el fin de que sus responsabilidades sean absorbidas por el IMSS-Bienestar. ¡Caray! El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Emanuel Reyes, fue quien presentó la iniciativa y será IMSS-Bienestar como el único sistema de salud encargado de la atención de las y los mexicanos. ¡Una muerte! Anunciada ya por ahí prácticamente, que no salía. Estaban IMSS-pirados. Anunciada ya por ahí prácticamente, que no salía. Antes, ¿recuerda usted la imagen que le presentamos aquí, en donde se veía el humo amarillo, gris y, bueno, van a ir a ver ese asunto allá en Cadereyta? ¿Irá el presidente López Obrador? ¿Estará ya con ánimos? Ahí usted sabe. En más noticias, la pelea campal que se registró en días pasados en los canales de Xochimilco. ¡Qué bonito es Xochimilco, eh! ¡Cómo me gusta disfrutar en una trajinera el arroz, el chicharrón, unos tacos! Bueno, en fin, déjame decirle que son el reflejo del consumo de drogas, no los tacos y esto. No, 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 no. La situación que se está viviendo en Xochimilco, ¿eh? Y esto por la venta de alcohol sin medida que se registra en la zona lacuste. ¡Ay, qué bonito se escuchó! Que es permitida por el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta. Esto no lo digo yo. Así lo aseguran los locatarios de la zona al respecto de la riña que protagonizaron los tripulantes de dos trajineras. Se dio por los altos costos que, en muchas veces, son exagerados. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hablará con el alcalde José Carlos Acosta para saber si se cumple o no la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas durante los paseos turísticos. Por unos paganos. En más información, fíjese que en las últimas semanas se reportaron 10,669 casos nuevos de contagios de COVID-19. 85 fallecimientos en el mismo lapso. El número total de personas que ha perdido la vida por esta enfermedad aumenta de 333,768. La ocupación nacional en hospitales, en camas generales, se ubicó en un 3% y en camas de terapia intensiva en 1%. Bueno, aquí sí se ve que hay una disminución importante. Gatel informa que continúa a la baja los decesos, también los contagios en el país. Para hacer recobroche de oro, soy informativo... ...rra... 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 ...le platico que la adquirió Cicis de Hermosillo, allá en Sonora, y el rapero mexicano, Alemán, salieron a dar una disculpa públicamente ante la indignación de los peligreses católicos porque un párroco autorizó que el artista urbano grabara un video en una iglesia donde repartió cigarros de mota, marihuana, porros, como si fuesen hostias del sacramento de la comunión. No, pues cómo, eso sí es poco mal. La gente lo vio mal y creo que muchos también. Quiero que Maduro, como se lamentan... Escríbame en arroba o marionbajopatino en Twitter y en Instagram o marionbajopatino1. Síganme en las redes sociales, sigan en el almohadazo. Vamos a ir a un corte. Hey, MC de Fabrica, aquí requemo duro como si fuera metal cabellos. ¡Échalo bien, Alfred! ¡Esperto en botánica! ¡cynco! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina